¿Qué tal amigos? Muy, muy buenos días a todos en esta nueva entrega de su programa El Día por Telesistema Canal 11. Hoy es viernes 29 de julio 2022. Bueno, les invito desde ahora, yo soy Germán Martí, y desde ahora les invito a que nos acompañen a este recorrido de dos horas, a este espacio durante dos horas, junto a mis colegas Edith Febles e Indira Suero. Antes de iniciar con el resumen de noticias, quiero dar una muy buena información que creo que todo el pueblo dominicano va a celebrar. Y es que anoche, ya tarde, ya entrada a la medianoche, por fin se llegó a un acuerdo entre el Colegio Médico Dominicano y el gobierno. Una reunión que se extendió, como dije, por alrededor de tres horas, y en el mismo las partes acordaron, hicieron las paces, y acordaron reformular el Consejo Directivo del Voluntariado del Hospital Padre Villini, y el cual dirigirá y administrará ese centro de salud. Tras una reunión de aproximadamente tres horas, el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Senencava, quien estuvimos aquí ayer, y precisamente decía, nos informaba que ese era uno de los principales problemas que motivaba la lucha de los médicos, manifestó a los miembros de la prensa que en los próximos días ya saldrá el decreto, saldrá el decreto con los nuevos miembros del Consejo Directivo de que administrará el hospital. Pero, pero, muy distinto a como se había anunciado al principio, este Consejo, que estará compuesto por residentes de la zona, será presidido precisamente por uno de ellos. Otros miembros del patronato, o del Consejo Directivo del Voluntariado del Hospital Padre Villini, designados fueron, Amado Alejandro Báez, que será el presidente, Sor Trinidad Ayala, vicepresidente, Lidia León, vicepresidenta de gestión cultural, Silván Reiel, vicepresidente de operaciones, Maribel Isabel Terán de Bonetti, directora de planificación y desarrollo, Patricia Reed, gestión cultural, Edwin Marmolejos Martínez, operaciones y enlaces con el gobierno, César Iván Férez Iglesias, Caridad, Juan Antonio Giraldez, operaciones clínicas y Caridad, Georgia Reed, gestión cultural y desarrollo, y Estela León. Los representantes del Colegio Médico indicaron que ese voluntariado, esto es importante, señores, que ese voluntariado solo tendrá labores filantrópicas y que no administrarán de forma concreta el hospital. Bien, sí, efectivamente, esa era una de las observaciones, de las críticas, de las objeciones fundamentales que hacía el Colegio Médico a este voluntariado que había sido designado mediante decreto el pasado primero de junio o de julio, el primero de este mes. Ellos objetaban eso y decían que era parte de un plan de privatización del centro hospitalario, de ese y de otros. Decían, pero ayer, qué bueno, y nosotros saludamos ese acuerdo, saludamos que por fin bajen la tensión. Esa es una muy buena noticia para empezar este viernes, viernes 29 de julio. Jonio Ramírez nos tiene un resumen con otras noticias también muy importantes, de mucho interés para todos ustedes. Adelante, Jonio. Gracias, Germán. Buenos días para ti, para toda la teleaudiencia. Veamos las principales noticias. El presidente Luis Abinader promulgó ayer la ley de extinción de dominio tras asegurar que con esta ley se podrán recuperar los bienes que han sido sustraídos del Estado. Nixon Rodríguez con los detalles. Abinader sostuvo que desde que asumió el poder se planteó luchar contra la impunidad y la corrupción al indicar que esta ley de extinción de dominio servirá de herramienta para combatir este flagelo. Quien haya cometido un delito, quien haya incurrido en actos de narcotráfico, que se hayan lucrado y sustraído un solo peso del Estado, ahora y con la fuerza de la ley, ese dinero deberá volver al Estado. En ese sentido, advirtió a sus funcionarios a actuar con pulcritud en el manejo de los fondos públicos. Que los funcionarios y servidores públicos que violen las disposiciones de la ley de extinción de dominio, incluyendo las relativas a la administración y disposición de los bienes sujetos a este procedimiento, incurrirán en responsabilidad civil. En tanto, la sociedad civil ve la aprobación de esta ley como una gran oportunidad para el combate contra la impunidad, la cual merece el apoyo de todos los sectores de la sociedad. Aquí de lo que se trata es de que los actores, los abogados y los sectores, nos empoderemos de esa legislación, nada y ver de qué forma finalmente su implementación se ajuste a lo que es su contenido. Asimismo, legisladores del PLD y el PRM expresaron su parecer sobre dicha pieza legislativa. Es un asunto ya de la Procuraduría General de la República, del Ministerio de Hacienda, que también va a tener compromiso de hacer que esta ley no se convierta en una herramienta para el chantaje, para la extorsión. Que ningún bien que se haya conseguido de manera ilícita tiene ninguna protección en ninguna ley y ninguna constitución. La violación de la Ley 340-22 sobre extinción de dominio establece penalidades de hasta cinco años de reclusión, 400 salarios mínimos del sector público y cinco años de inhabilidad para ocupar cargos públicos. Para Telenoticias, Nixon Rodríguez. Por otro lado, pese a que la aerolínea JetBlue emitió un comunicado en el que se disculpa con los pasajeros por los inconvenientes y los retrasos en los vuelos, ayer continuaron las quejas de quienes aseguran la situación es constante. Paola Báez estuvo en el Aeropuerto Internacional de las Américas y nos cuenta más. Pese a que JetBlue se disculpó y garantizó que mejoraría sus operaciones, los usuarios insisten en que brinda un mal servicio y todavía hay algunos parados. Una razón por la que los testimonios de malas experiencias con la empresa no se detienen. En eso estamos fatal. Sí. ¿Y usted espera que en el día de hoy pueda viajar? Bueno, yo espero que sí, porque la última vez estuve como siete horas esperando. Sola, con dos muchachos solas. Eso no está justo. Yo pagué más de mil dólares por un viaje de una ida. Yo viajé a Nueva York y sí me cancelaron el vuelo, pero estando en el avión sentada, nos regresaron otra vez y nos tuvimos que esperar como tres horas. Los pasajeros que viajan con frecuencia por JetBlue manifestaron que los inconvenientes registrados solo se producen cuando se traslaban al territorio dominicano y calificaron la situación como una irresponsabilidad. La verdad, el problema es venir aquí a Santo Domingo, porque yo viajé a otros lugares con JetBlue y no he tenido ese percance. Estamos pagando lo mismo que paga cualquier persona por montarse en ese avión. Debemos recibir el mismo servicio y cero cancelación. Es una falta de respeto. Se estaban disculpando, lo vi por la televisión, que ya eso se va a resolver. Y esperamos, Dios, que sí. Los viajeros demandaron una respuesta definitiva, tanto de la línea aérea como del gobierno dominicano, para que se detengan los atropellos. Para Telenoticias, Paola Baez. La Cancillería Dominicana anunció ayer que trabaja para lograr el regreso a casa de dos dominicanos secuestrados en Haití. Guillermo García tiene los detalles. Los ciudadanos dominicanos Richie Abraham y Francisco Lora secuestrados en Haití se dedican a la mecánica de vehículos de motor. Llevan ya una semana en manos de bandas criminales haitianas. Ya hemos recibido a los familiares de ambos, les hemos reiterado todo lo que se está haciendo a nivel interno, primero con el Departamento Nacional de Investigaciones de NI, pero también externo, vía nuestra embajada, en Puerto Príncipe, en nuestro consulado, en Puerto Príncipe y la policía especializada para la temática de los secuestros. En lo que va del presente año, 568 secuestros se han producido en Haití para un incremento del 48% con relación a los 384 casos del mismo periodo del año 2021. El viceministro Jaxel Román reiteró la advertencia a que los dominicanos se abstengan de viajar a esa nación. Por razones de mucho peso, fundamentales o vitales, se abstengan de viajar a Haití porque la situación de deterioro en seguridad es escandalosa, francamente, y se pone bastante en riesgo. El vicecanciller habló durante una actividad por el día contra la trata de personas, donde la fiscal adjunta Jenny Berenice Reynoso advirtió sobre este delito que hacer a la dignidad humana. Honorable Congreso de la República Dominicana, que necesitamos que la nueva ley sea aprobada como un instrumento que responde más a las necesidades actuales sobre la persecución de la trata y tráfico de personas. Esa comunidad virtual que ofrece tantas virtudes de las que le he referido algunas, también tiene muchos riesgos y desafíos para las investigaciones. Trascendió que otros cinco dominicanos podrían estar secuestrados en Haití, lo que es investigado por las autoridades. Para Telenoticias, Guillermo García. En otra información, murió ayer luego de una prolongada batalla contra el cáncer el dirigente político y exfuncionario público Domingo Jiménez. Además, varias personalidades de la vida política y social dominicana han manifestado sus condolencias a los familiares. Wilma Marte nos tiene los detalles. La información fue dada a conocer la tarde de este jueves por su hijo, el también comunicador Ernesto Jiménez. A través de su cuenta de Twitter, el hijo del fenecido dirigente manifestó, En el día de hoy, mi padre, el doctor Domingo Jiménez, ha partido a los brazos del Señor, nuestro Dios. Le doy gracias a Dios por el padre que me otorgó y, como hijo, estoy tan lleno de amor y agradecimiento hacia mi padre que las palabras no alcanzan para expresar lo que siento. En mayo pasado, Domingo Jiménez informó a través de su cuenta de Twitter que fue diagnosticado con un nuevo tumor cancerígeno en la columna vertebral y que sería sometido a un tratamiento de radiación, además de la quimio. Varias personalidades reaccionaron al respecto, ofreciendo profundas condolencias a los familiares del exdirigente, tal es el caso del ministro de Educación Roberto Fulcal, asimismo Radamés Jiménez, Carlos Amarante Barret, el Partido Reformista Social Cristiano, entre otros, coincidiendo todos en que era un gran amigo. Entre tanto, la fuerza del pueblo expresó que esa organización está de duelo por el fallecimiento de Jiménez en declaraciones ofrecidas a Antonio Florian, Peñita valoró el papel estelar que jugó Domingo Jiménez en la conformación de la fuerza del pueblo. Manifestó que en momentos difíciles en el escenario político, fue de los valientes que aportó por la democracia. El presidente de la organización política, Leonel Fernández, también expresó su dolor por la partida física de quien definió como su compañero de partido y amigo. Jiménez era miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y renunció a esa organización para fundar la fuerza del pueblo junto al exmandatario Leonel Fernández, a la cual perteneció hasta su deceso. La muerte del dirigente, fundador de dicho partido, se produjo a la tarde de este jueves en los Estados Unidos. Para Telenoticias, Wilma Marte. El Ministerio de Turismo inició la coordinación para reunir al personal necesario para la construcción y operación del nuevo puerto de Cabo Rojo en Pedernales. Recordamos que recientemente el presidente Luis Abinader dio el primer picazo para la obra. Estos trabajos se realizan con el enfoque de priorizar en la inclusión social a los pobladores de las regiones Enriquillo y Pedernales. El grupo Corripio graduó ayer 60 colaboradores de las empresas Corby, Alambres y Cables, AUCO y Distribuidora Corripio que completaron el programa de formación de 7 módulos del proyecto Líderes a Bordo versión 2.0 Líderes a Bordo tiene el propósito de fortalecer las competencias de los empleados para estar acordes con las demandas globales con conocimientos que permitan gestionar sus equipos y aportar mejores resultados. Senta graduándonos que están en diferentes áreas de la organización desde producción, finanzas, recursos humanos, la parte comercial, mercadeo y todas las áreas básicamente que componen la organización. Desde ya contamos con un set de herramientas que nos van a permitir aplicar los conocimientos acerca del negocio y el mercado en lo que hacemos. Brindar mayor claridad sobre la operación del negocio y la organización. También vamos a poder actuar como catalizador de la transformación organizacional al construir el momento y crear la infraestructura requerida para un cambio duradero. Hemos desarrollado dos versiones completas de este proyecto y se encuentra iniciando la tercera con líderes de los equipos tácticos de la organización según expresó Osvaldo Rosario quien entiende que el programa continuará expandiéndose en los próximos años. El veterano periodista Bonaparte Gotró Piñeiro recibió ayer el Premio Nacional de Periodismo 2022 otorgado a unanimidad en reconocimiento a su trayectoria de más de 60 años en el ejercicio del periodismo. El veterano de la comunicación en nuestro país y es en reconocimiento a su intachable trayectoria de más de 60 años en el ejercicio del periodismo y la defensa de la democracia dominicana. Exaltar la figura de hombres y mujeres que como nuestro querido Cavito se han curtido en el trabajo decente intachable y siempre en favor de los mejores intereses de la democracia y del pueblo dominicano es un deber de todo demócrata. que se reconozca no que se me reconozca sino que se reconozca la lucha por la libertad la lucha por la construcción de la democracia que son ejercicios permanentes de segundo a segundo en la vida de una persona. En mi ejercicio periodístico siempre actúe como un soldado de la libertad como un partícipe en la construcción de la democracia en una palabra adopté el ejercicio periodístico como un estilo de vida. Tanto Binader como el ministro Fulcar elogiaron la trayectoria de Gautreau Piñeiro a quien definieron como un histórico de la comunicación por haber ejercido el periodismo en tiempos difíciles. Y con esta nota regresamos al estudio A con Herman Marquez. Gracias Junior muy buen final para tu resumen es una noticia que nos agrada a todos los periodistas ese reconocimiento a Buenaparte Gautreau Piñeiro yo pienso que hace justicia a un soldado como él mismo se autodefine por la democracia por la libertad desde la trinchera del periodismo la cual ejerció una dilatada trayectoria que pasó desde la radio la televisión es escritor además Buenaparte Gautreau Piñeiro trabajó muchos años en el nacional pero trabajó también en radio comercial trabajó también en la televisión de manera que es un reconocimiento muy muy merecido felicidades a todos los periodistas y yo pienso que es un ejemplo de que no hay que rendirse de que no hay que arrastrarse ante el poder Buenaparte Gautreau Piñeiro y otros y otros destacados comunicadores nunca se rindieron durante esa dictadura ilustrada durante que encabezó el doctor Joaquín Malaguer durante los fatídicos 12 años que persiguió a la prensa que persiguió a todo el que luchaba por la libertad y él y otros se mantuvieron ahí firme y bueno también en otros momentos durante la guerra de abril de 1965 también jugó su papel que por cierto tiene un libro autobiográfico o que reseña esa participación suya en esa gesta patriótica de modo que estamos felices yo creo que es un premio muy merecido por nuestro cabito Bonaparte Gautreau Piñeiro premio nacional de periodismo 2023 gracias Junior por esa información nosotros esperamos a ver que tienes con el doctor Luis Berger y les adelantamos si, si tenemos un invitado les adelantamos que tenemos como invitado para hoy que sigue el debate sobre el tema de los patronatos en los hospitales es esto una forma de privatización lo es bueno sobre ese tema vamos a hablar con dos conocedores del sistema uno es el chanel el licenciado chanel rosa chupani quien fue director del servicio nacional de salud y también otro director ex director de salud creo que fue el primero el doctor nelson rodríguez monegro ellos estarán en la entrevista central de este día pero como hoy es viernes hay que ponerle un poco de alegría el arte tiene su espacio aquí en el día y por eso Maribel Contreras Maribel Contreras nos trae como invitada a Judith Cisnero ella es una artista plástica nos va a hablar de una exposición que ha preparado así es que no se pierdan estas intervenciones más adelante aquí en breve estará con nosotros nuestra Edith Febles y Indira Suero sigan con nosotros ahora si Germán les dejamos con el doctor Luis Berges psicólogo clínico el tema de hoy las diferentes formas de sufrimiento hoy vamos a conversar sobre las diferentes formas de sufrimiento el sufrimiento es el proceso interno más aversivo que existe ya que se expresa impidiendo nuestro acceso a las experiencias gratificantes de la vida cuando una persona está sufriendo se le afecta el significado de su existencia y con frecuencia observa la vida de forma derrotista y sin sentido el sufrimiento tiene dos modalidades una de ellas ocurre ante la presencia de algo que si desaparece probablemente el sufrimiento también desaparecerá como por ejemplo una situación de violencia que se vive a diario con seres cercanos alguna experiencia recurrente donde somos víctimas de discriminación o alguna conducta de un familiar que mantiene un problema innecesario en cambio otra modalidad de sufrimiento es la que ocurre en ausencia de cualquiera de las situaciones mencionadas y más bien se expresa como parte de la personalidad de la persona que sufre esta forma recibe el nombre de sufrimiento por ausencia de las dos esta última es la más difícil de tratar y por lo regular las personas deben recibir ayuda profesional cuando se sufre por ausencia se observan tendencias donde estas personas se comparan con otros en vez de ver su propio proceso de desarrollo la sugerencia principal es que puedan hacer un listado de aquello a lo que atribuyen su sufrimiento e imaginen que pasará si todo esto desaparece si como quiera siguen sufriendo deben buscar ayuda profesional si sienten alivio entonces se esforzarán en vivir en base al alivio de saber que no tienen ninguna carga que justifique la forma como han venido sufriendo el dolor es normal porque está asociado a las frustraciones propias de la vida y tiende a ser pasajero en cambio sufrir es una actitud ante el dolor que en algunas personas se convierte en los lentes que utilizan para enfrentar los retos de su vida de ahí que superar esta actitud será lo más saludable el sufrimiento es una forma que también conforma un repertorio inadecuado de enfrentar las experiencias negativas de la vida tú no puedes partir desde cuando tú entras en el proceso tú no puedes partir de que la ley asuma que todos mis bienes son ilícitos porque para eso que están los tribunales para demostrar eso el día camina contigo allá donde vayas cuando salgas de casa continúa con nosotros en youtube el día 25 años de buen periodismo a a la la protege a a a a a ¡Gracias!